Muy buenas noches amigos, les saluda Fernando Vargas desde Belén Digital. Hoy nos encontramos con los amigos del partido PLN Belén 2016, estos dos caballeros y esta señora que nos acompaña. A su izquierda del monitor nos encontramos con don William Murillo Butero, candidato a alcalde por el partido de liberación nacional en Belén. En el centro tenemos a la señora Francina Quesada, que es, bueno, belemita de toda una vida, que hoy nos va a estar conversando un poco sobre el teatro. Además, Francina, les comento, belemita, es una artista que ha participado mucho en el teatro nacional. Y bueno, a la derecha contamos con don Juan Alvarado, que también es miembro de la papeleta de PLN Belén 2016 y obviamente, como ustedes lo pueden apreciar, es un joven. Entonces, él nos aporta a la conversación elementos de su juventud. Muy bien, ya han comenzado a ingresar preguntas, el tema hoy es juventud y cultura, cultura y juventud. Don William, ¿cómo me le ha ido y cómo ha estado todo en el PLN Belén 2016? Fernando, primero que todo, muchas gracias por invitarnos, gracias a los belemitas que nos están escuchando. Y los que van a escuchar la grabación. Y van a escuchar la grabación. Un saludo, muy animados, muy optimistas por todo este proceso que estamos viviendo. Realmente ha sido enriquecedor. No niego que ha sido cansado, pero realmente es gratificante cuando hablamos con los belemitas. El deseo de que haya un cambio, de que podamos tener un gobierno local 2016-2020 que realmente venga a mejorar Belén, que tengamos lo mejor para Belén y creemos que particularmente nosotros tenemos a los mejores hombres y a las mejores mujeres para hacer este cambio que requiere el cantón. Muy, muy bien, Don William. Francina, ¿qué le quiere decir usted hoy a los belemitas? Coméntenos un poquito. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo tengo una carrera profesional artística en teatro de mucho tiempo y en danza también. Soy profesora de la Universidad Nacional, así que trabajo con jóvenes. Desde hace un tiempo, hace seis años, soy profesora de la universidad. Y quiero decirles que nosotros tenemos una propuesta fuerte, creativa, con mucha innovación para Belén a nivel de cultura. Necesitamos decirle a la gente que tenemos que encontrar nuestra identidad. Tenemos que darle espacios a los artistas de Belén para que podamos crecer y ser todavía más a nivel nacional de proyección, a nivel de nuestra población, tanto juvenil, madura como adulta mayor, porque los adultos mayores también pueden hacer arte. La gente a veces cree que solo los niños pueden aprender y no. Y todos necesitamos. El estrés, por ejemplo, que cargamos en nuestra sociedad se puede apaciguar cuando la gente tiene una actividad cultural que practique. La ideología de los pueblos se hace a través de la cultura. La cultura no es una obra. O sea, los mayores cambios de la historia son a través de la cultura. Bueno, muy bien, muy bien, don Juan. Ahora, don Juan, ¿qué me le dice a esa juventud Belémita que lo conoce muy bien por medio de que usted estuvo en el Comité de la Persona Joven, ha estado en la iglesia en muchas actividades, ha estado también con el tema este de la Teletón y ha participado en varios eventos, incluso también en la parte de las fiestas personales, que estuvimos en el Comité de Animadores. O sea, Juan tiene bastante trayectoria. Contame un poquito, Juan. Bueno, pues no, y saber que el joven también ahorita, en este momento, tiene su oportunidad con la Iglesia Nacional de ser joven, de que no lo vean como algo fuera de la sociedad, sino ser parte también de política, de toma de decisiones y, por supuesto, la participación que uno merece tener como hoy. Muy bien. Don William, entonces el tema de hoy es juventud y cultura. Cuéntenme, ¿cómo está el asunto? Bien, son dos temas que te pedí que incorporáramos porque me parece que son fundamentales. En el tema cultural, como bien lo dice Francina, realmente el tema pasa porque los pueblos logran su identidad a través de la cultura. O sea, una gran inquietud nuestra es cómo criamos en el tema cultural una marca Belén. La importancia de una marca Belén en eso, así como Sarchi se distingue por tener la carreta y una serie de símbolos que nos identifican en el tema cultural, Belén también tenemos que darle esa característica, eso me parece fundamental. Y en el tema joven, Fernando, me parece importantísimo que hablemos sobre esta población que es fundamental, no quiero que piensen que no estoy preocupado por los otros estratos de la sociedad, pero uno de cada cinco Belénitas es un joven entre 20 y 30 años. O sea, estamos llenos de jóvenes. Estamos llenos de jóvenes que andan buscando oportunidades y nosotros estamos pensando en ellos. Sobre esos dos temas vamos a hablar esta noche y para eso me acompañan Francina y Juan. Excelente, ya les tengo la primera pregunta que la hace una persona, un joven Belénita, dice, este joven, tengo 20 años y quiero teatro en Belén. Vean que comienzan agresivos, ¿verdad? Me parece increíble que otros partidos propongan que los espacios de recreación deben de ser parques o máquinas. Yo creo que necesitamos cultura y arte en Belén. Así vamos a crecer como pueblo y así vamos a crecer como habitantes. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, pues evidentemente yo creo que es importante que tengamos parques, pero es mucho más importante que tengamos un espacio creativo, un espacio, un teatro que es parte también de nuestra propuesta, un centro cívico con el cual vamos no solamente a, digamos, trabajar la cultura, sino también trabajar toda nuestra identidad. Que las escuelas, los colegios de Belén tengan ese espacio para proyectarse, que el mismo sistema educativo que propone algunos textos de teatro nos podamos llevar a la acción. Entonces sería lindísimo que estos muchachos vieran a Belénitas, actores, representar estas obras para esa población. Y por supuesto que dar talleres en las cuatro áreas, ¿verdad? En danza, en teatro, en música y en artes plásticas. Y que además los artistas Belénitas tengan un espacio de trabajo y también un espacio para que puedan ganar, porque ¿por qué no tener nosotros pequeños empresarios que hagan artesanías, por ejemplo, pinturas y se ven? Que la gente venga a Belén a comprar pinturas, venga a Belén a comprar artesanías, venga a Belén a ver teatro. ¿Por qué no? Entonces se gana también con el teatro. La gente cree que solamente es una gran inversión. Tenemos droga también aquí en Belén y la vamos a atacar a través de qué? De la cultura y el arte. Así que pienso igual que el muchacho, que tenemos que abrir espacios y bienvenido sea el teatro y el centro cívico que queremos. Fernando, yo te quería comentar. Yo estuve en el Consejo Municipal 94 y 98. Quizás por mi formación de ingeniero soy bastante estructurado y en ese Consejo Municipal estuve al lado de Óscar Pérez. Un cierto saludo a Óscar y a mis amigos de aquel momento. Que por cierto, Óscar tiene una fobia a las cámaras. Lo he invitado a acá y por supuesto que no se ha podido. Al igual que ha dado todo un bagaje en el tema cultural. Y una de las cosas que empezamos a desarrollar ahí, Óscar siempre decía, démosle una oportunidad al espíritu, démosle una oportunidad a la creatividad. Bueno, y en ese periodo tuvimos la oportunidad de transformar la antigua, lo que es hoy día la Casa de la Cultura, un espacio que se abrió. Que era la cárcel. Que era la cárcel en aquel momento, en un espacio cultural que evidentemente se nos ha quedado corto, pero que complementaría muy bien todo este andamiaje que queremos crear en materia cultural asociado, por supuesto, como lo dice el joven, al tema joven. Muy bien, muy bien. Don William, aquí tenemos otra pregunta. Dice, Don William, me parece excelente el acercamiento con los jóvenes y a los velemitas a través de los videos. ¿Ustedes como equipo de trabajo tienen alguna propuesta para acercarse al gobierno central en algún momento? Me parece que el tema joven, al igual que todos los temas, no podemos pensar que Belén es una isla. En algún momento los velemitas nos hemos considerado que desde aquí podríamos desarrollar una serie de acciones, pero evidentemente hoy día nos damos cuenta que somos parte de un contexto regional, un contexto nacional donde tenemos que articular esfuerzos. Desde esa perspectiva, el poder correlacionar estas ideas con lo que está haciendo el Ministerio de Cultura, con lo que está haciendo el Ministerio de Educación, evidentemente va a ser parte de nuestra gente. Sí, una de las cosas importantes en Belén es que ha sido conocido durante mucho tiempo con el deporte. De hecho, ganaron muchos campeonatos y nos hemos ido quedando atrás, ¿verdad? Entonces, no es que el deporte no va a estar, el deporte hay que trabajarlo, pero a la par y con el mismo intensidad de apoyo hay que trabajar la cultura. Ahora que hablamos de los jóvenes también, hay que ver que se necesitan oportunidades. Cuando hablamos de liberación de un proyecto que va a desarrollar la parte justamente de esta visión, digamos, de empresas que tenemos acá, es darle nuevos espacios a los jóvenes para que trabajen, pero también espacios a nivel cultural. No sé si Juan nos quiera contar un poco los contactos que has tenido con los jóvenes que salen al campo laboral o que no pueden salir porque no tienen esas herramientas. Claro, es muy difícil uno como joven, ¿verdad? Y más cuando en algunos casos no tienen pues ayuda monetaria o inclusive de apoyo psicológico, pues es muy difícil, ¿verdad? Es importante de que el joven esté preparado académicamente y, por supuesto, tenga buenas herramientas y buenas bases para que pueda desempeñarse laboralmente. Sí, tal vez habíamos pensado también en hacer un centro para el joven, ¿verdad? Esa es una idea, Fernando, que hemos estado también dentro de muchas funciones que creemos que son fundamentales para el joven. Hay la idea de que en este cantón tenemos algunas experiencias exitosas, el centro del adulto mayor, el cuidado paliativo, hay una serie de opciones muy positivas. Pero no tenemos una opción para los jóvenes. Hemos estado valorando la oportunidad de crear una casa del adulto, realmente un espacio donde pueda combinarse la parte deportiva, la parte cultural, la parte educativa, una serie de aspectos que en un mismo sitio se puedan atender. Y donde logremos esa integración, pero también esa proyección del joven, con los mismos jóvenes, gestionados por ellos mismos, donde logren reimpulsarse. Un tema fundamental, a mí me parece el tema de la creación de liderazgos y del voluntariado. Fernando, el tema joven pasa por volver al Belén del voluntariado, al Belén de los liderazgos, al Belén que queremos fortalecer. Y es el futuro. Ya nosotros vamos de salida, ya estamos viejillos y todos arrugados, necesitamos gente joven ahí que asuma liderazgos. Y lo que tenemos que hacer con los jóvenes de la vida, definitivamente hay una capacidad hoy día en la juventud belénita enorme. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, allá en los años 70, éramos 5, 10 jóvenes que hemos en la universidad. Hoy día yo en diferentes foros me encuentro jóvenes que son especialistas en ambiente, ingenieros en la parte eléctrica, digital, etc. O sea, realmente este cantón se ha llenado de gente con el amor, pero hay algunos jóvenes que se han quedado también. Esos jóvenes tenemos que impulsarlos, ayudarles a salir adelante. Y ahí entra en juego una serie de factores que ahora podríamos referirnos a ellos. Hay una pregunta, hay una pregunta que dice, quiero saber qué planes tienen ustedes en Liberación Nacional para disminuir la tasa de desempleo para los jóvenes de la vida. Buenísima pregunta. Un tema fundamental en Belén es volver a que este cantón invierta, a que este cantón sea sujeto de inversión. Evidentemente hoy día el tema de inversión en Belén se ha quedado. Cuando vemos lo que está sucediendo al este de la autopista, lo que sucede con la subvención de la Chau, se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no somos atractivos hoy día para invertir? Entonces yo creo que hay un tema fundamental, Fernando, es la atracción de inversiones en Belén. Y la atracción no de inversiones no pensadas, sino dentro de una visión de desarrollo donde podamos traer empresas que sean capaces... De contratar a nuestros jóvenes, ¿verdad? Pero no solamente a nuestros jóvenes, a una población variada, variada, porque también hay personas 40 años, 50 años, que todavía tienen una gran capacidad. Yo creo que el tema de atracción de inversiones es fundamental en este cantón. Tenemos una zona industrial que ya no podemos verla como una zona industrial, tenemos que verla posiblemente como una zona económica especial que tenga esas posibilidades de atracción de inversiones y que, evidentemente, los jóvenes delimitas, los habitantes de ese cantón tengan oportunidades de trabajar, desarrollarse en este mismo cantón. Muy bien, muy bien. Me parece excelente. Y bueno, don William, sobre el tema este que mencionaba usted de la Casa de la Juventud, me parece apasionante, ¿verdad? Sinceramente, no lo ubico yo en otros cantones, si tendrán ese tipo de instalaciones. Pero, ¿cuál es la visión? Porque siempre hay una visión que ustedes han tenido en esta idea. La idea sale, y no es nueva, yo tuve la oportunidad de estar en una... en algún momento cuando fui regidor municipal en un condado de Estados Unidos, donde fui a un sitio, un delpón, básicamente un delpón, pero lo más sorprendente es que era administrado, gestionado, entonces, cubículos para estudio, biblioteca, salas para escuchar música, para internet, internet, espacios para hacer para hacer básquetbol, en aquel momento, o bolibol, o sea, un sitio de encuentro de jóvenes. Pero, si te ubicaste en eso, ¿qué tipo de encuentro es ese? Un encuentro absolutamente positivo. Claro, que podría ser en el centro cívico, porque estamos hablando de que es algo realmente grande el espacio que se tiene, y entonces no solamente vamos a tener el teatro al lado, sino que lo vamos a tener ampliamente como un espacio para los jóvenes, en donde vamos a ser líderes, pero también gente crítica, porque la cultura y el arte hace ideología, pone a la gente a pensar, y eso es lo que necesitamos. Pero aquí, yo quiero hacerle una observación, doña Francina, don William, mi compañero, Juan Alvarado, y los demás amigos que están al otro lado de la cámara. Esta semana pasada, en Belén Digital, nosotros condenamos la actitud de la administración de la actual alcalde por no haber comprado aún el terreno para el teatro. Y a pesar de tener un montón de acuerdos en firme del Consejo, tuvieron que volver nuevamente a decirle, compre esa cuestión. Entonces, nuestra crítica es directa y nuestra condena pública es así, porque no es posible que no se haya comprado a esta altura. Y usted y yo estamos hablando de qué bonito esto y yo, sobre un hipotético lugar que no se ha comprado porque un capricho no lo ha dejado hacer. Entonces, nuestra condena es en ese sentido porque no es posible. ¿Qué le parece, un mínimo? Fundamental, Fernando. Si usted quiere aceptar algo, lo primero que ocupa es un terreno. A partir del tener el terreno, la creatividad da para... No, y también hay un aspecto, William, que es que en Belén la tierra es limitada. Mira, ese lugar está a la par del polideportivo. Es un... Estratégico. O sea... Hay lugares en Belén que son fundamentales, Fernando. Hay una... Debe haber una decisión... Liderazgo, compremos eso, de una vez, vamos. Liderazgo. ¿Dónde firme? Y ya está. 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 O sea, esas son las grandes inversiones que requiere ese cantón. Cómo crear espacios públicos, pero para crear espacios públicos lo primero que se requiere es adquirirlos. Y me parece que ahí hay una enorme oportunidad, ese lugar, sea para el teatro, sea para... Para lo que sea, es una enorme oportunidad que tiene ese cantón de integrar polideportivo y esa parte. O sea, me parece que ese sitio... Es un error histórico. Es un error histórico de esta administración, Alvarado Gantes no haber comprado de su punto. Y ahora vienen que si no... En lo otro, aquí hay una pregunta de una señora que se la voy a leer, donde dice, llevo dos años esperando respuestas y que no me dejen dando vueltas. El colegio técnica profesional ha sido mi colegio porque mis compañeros y yo confiamos en ellos. Por favor, vayan y ven donde recibimos lecciones. Es increíble. Hoy vi... Eso es... Ahí termina la pregunta y agrego que hoy vi fotitos en Facebook que es que andan viendo terrenos. Señores, tienen dos años de estar viendo terrenos y no los compran. Es una falta de liderazgo absoluto. Y eso también es un tema... Don Willem, el colegio técnica profesional para los jóvenes. Hablar vos de que hay que formarse, pero ahí no tenemos un colegio bien. Exacto. Como hablábamos anteriormente, lo de crear identidad y todo, también la cultura, el arte, el teatro, el deporte. Eso también sirve para ayudar a los jóvenes que se encuentran en problemas con drogas, que se encuentran aislados, que tal vez en Belén... Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela y me presenté en el teatro de nacimiento y hace un tiempo acá, hace como dos años, fui a la municipalidad y pregunté, ¿el teatro todavía funciona? Y me dijeron, no, es una bodega. Sí, es un... Eso realmente... Y él, cuando uno realmente tiene un poco de dot artístico, ¿verdad? Y él. Fernando, a mí me parece que el tema este del colegio técnico y otras... La coacción en cierta forma de una negligencia... Es quizás es no ver los proyectos o los planes en forma integral, o sea, desde su génesis hasta llevarlos a su estudio. Me parece que el colegio técnico de Belén es una excelente oportunidad para darle a los jóvenes una primera educación en la cual puedan desenvolverse. Yo creo que eso está articulado con la anterior pregunta. Si queremos traer empresas a Belén, va a ocupar todo tipo de... Especialistas en las áreas. Profesionales, etc. Entonces, yo creo que esa complementaridad que daría el colegio técnico sería fundamental. Sí, y bueno, ninguna sociedad puede crecer si tenemos una primaria fuerte pero tenemos una secundaria débil. O sea, ¿cómo vamos a mandar a los muchachos a la universidad si no les estamos dando las condiciones mínimas en la secundaria? Eso es un absurdo. Ahora, vea, cuando ustedes mencionan o cuando usted mencionaba don William el tema de los galpones en Estados Unidos y en Europa, que se utilizan, cuando usted menciona, Juan, el tema del teatro del nacimiento y el abandono, o sea, eso es un desperdicio. Eso, déjeme decirle, don William, eso se llama desperdicio porque es un terreno que es municipal y que está agotado. Yo le llamo falta de visión. Sí, o sea, capricho, llámalo como quieran. Eso es como descuido y también eso le impacta a uno como ciudadano, ¿verdad? Que es lo peor. Donde está todo el trabajo que se hace con recolección de impuestos y todo y pues la gente quiere. Yo me acuerdo una vez que tuve la oportunidad de presentarme en el teatro de la abuela. Este hombre ha andado en las tablas por su artista. No soy artista, parece. No soy artista, soy como presentador. Entonces, tuve la oportunidad de hacer esa presentación en el teatro de la abuela y salimos y me tope a una actriz que es de Lenita, no me acuerdo muy bien el nombre, pero Sonia participó en la película Potrerillos. Sinia, Sinia, Sinia Vargas. Un saludo a Sinia. Un saludo a Sinia. Tal vez nos esté viendo por ahí porque es una excelente en Belén. un teatro abandonado ahí por el Santa María y es una de las cosas que hizo la abuela porque yo tengo familia lajuelense. Tomó ese teatro y lo hizo vivir y creo que eso es lo que tenemos que hacer en Belén. Tomar los espacios artísticos que están porque ya tal vez el teatro se pueda activar tal vez como una salita para talleres de teatro tal vez no como un teatro porque en aquel momento con la población que teníamos funcionaba pero no dejarlo perder o sea, activarlo. pero ¿qué ocurre? Que a veces la gente es tan innoble que un grupo trabaja y hace este teatro. Trabaja y lo monta y llega otra administración y tira todo lo que hizo el trabajo de la anterior. Eso tiene que ser como se me parece a lo que pasa aquí. Bueno, ese es un tema que yo quisiera tomar. Yo creo que en una administración nuestra tengan seguridad de que lo vuelvo se va a reinclusar. Exacto. Sin mezquindades pensando que es no lo mejor para nosotros como partidos sino lo mejor para el delito. Yo espero que a partir del primero de mayo y nosotros en la alcaldía realmente tengamos otra forma de ver el desarrollo de él. Pensando en el Belénita y no pensando en decisiones oportunistas. Muy bien, porque también en Belén muchas cosas andan en ruedadillas. Entonces, hay que enderezar a William y darle un sentido más humano a la gestión. Totalmente de acuerdo. Es triste también ya para... Es triste ver también muchos jóvenes que están en problemas de drogas, ¿verdad? Tal vez esos jóvenes si aquí en Belén existiera... Esos espacios. Esos espacios no estarían ahí, ¿verdad? porque también la madre de las drogas es la vagancia, el estar ahí... O la soledad. Exactamente. Porque una de las cosas que tiene el arte es que es terapéutico. Muchos psicólogos trabajan a través del teatro para curar esas heridas que tienen muchos muchachos que tal vez en sus hogares no tienen una felicidad pero que encuentran esos espacios en el arte porque tienen una autoestima baja y el teatro o la danza o la pintura, la música, lo de paso a subir esa autoestima. Entonces tenemos que darle esas herramientas que se les da a través del deporte pero también a través del arte. Ok, pero acá vamos a ver. Yo quiero que los velemitas perciban la propuesta que ustedes están haciendo y que la he podido leer con bastante detenimiento para esta entrevista. Don William, ¿cómo visualiza usted y esta pregunta se la hago yo por encima de los demás? El tema de ese centro cívico, ¿cómo lo visualiza? ¿Qué visión tiene usted al futuro? Póngase a dos años, ya está construido el teatro y usted está ahí parado en la entrada del escenario. ¿Cómo visualiza usted eso? Cuéntenos los velemitas. A ver, yo creo que en esta vida hay que proponerse con ilusión algunos proyectos y me parece que el tema del centro cívico, el teatro o acompañándolo y posiblemente algunos otros servicios afines, lo visualizo como un punto de encuentro de los velemitas. Un punto donde tengamos la oportunidad de desarrollar arte, cultura, actividades afines como educación, graduaciones, tener los grandes eventos del gobierno local, los cambios de poder, incluso sesiones del Consejo Municipal, audiencias públicas, o sea, un sitio que sea el referente del Belén del mañana. el punto, digamos, central de la violencia democrática en Belén, sitio abierto, participativo, casi que 24-7, 24-7 buenos sillones, buenas, un lugar adecuado. Donde Belénita se sienta que es parte de su casa. Yo creo que esa es la misión y yo espero que podamos con el concurso de todos los velemitas echarlo para adelante. Realizar ese sueño. Realizar ese sueño. Porque si nos damos cuenta, las sociedades, digamos, anteriormente, tenían una manera de manejar esa parte social distinta. En la iglesia, la salida a la misa y entonces alrededor del parque, pero ya no tenemos eso. Entonces tenemos que tener otro espacio que perfectamente puede ser este centro cívico para atraer a las familias en conjunto a estos espacios, unirnos a parte de la parte creativa. Entonces yo pienso que qué espacio más bonito para compartir qué este centro cívico. Y también como reencuentro de amigos, porque ya mucha gente que tiene a sus amigos ya se pierden. Tienen los espacios para ver. Exacto, también para socializar, para crear esa cadena y como usted decía antes, volver al voluntariado. Vea, yo no digo que tengamos que pensar solo en el pasado, pero usted se acuerda y tal vez lo ha podido ver en fotos o en otros que aquí en Belén hubo un teatro de Belén, ¿verdad? Que está donde, que estuvo donde ahora está el San Casimiro, ¿verdad? En ese lugar, velemitas, las familias se reunían a compartir veladas, se reunían a participar en comunidades, cuando presentaban películas, las presentaban, bueno, películas que no eran estrenos, obviamente, pero que se hacía como el sentido de convergencia comunal, entonces, o se hacía una actividad, una obra de teatro, se presentaba, y había algo más que ver en la cartera comunal. Siente claro algo, Fernando, sí quisiera dar claro de que nosotros no estamos renunciando también a las expresiones culturales y artísticas que ya se dan en los distintos distritos, particularmente nosotros en la asociación de desarrollo y interés de la asociación, hemos vivido el programa de formación artística, articulado con la Casa de la Cultura, sé que en la asociación de la Rivera sucede lo mismo, y me parece que esos espacios se mantienen. No, estoy de acuerdo, porque no formativo. Exactamente. Claro, es importantísimo que se den un espacio más bien para la presentación de los resultados de talleres, de una serie de expresiones ya en forma más integral en este centro cívico y teatro que hemos estado hablando. Lo cual es consecuente, William, por lo tanto. Claro, absolutamente. Si usted se pone a ver, los, ¿cómo se llama? Los chicos se forman durante todo un año, ¿verdad? Con esfuerzo de ellos y de sus padres los llevan y la municipalidad aporta contenido económico que es dinero de todos los velemistas y que debemos aportar aún así. Y que debemos posponer más, obviamente. Esos son temas que hay que hacer, definitivamente. Pero vamos, ¿cómo se sentiría un chico de estos o un grupo de ellos pudiendo estar en un sitio así? Haciendo su cierre. Claro. Es casi que un premio. Aquel escenario hasta la hacha de gente. Claro, casi un premio. y ahora yo no sé que le ven atractivo estar proyectando películas en plazas públicas con esos ríos que hacen y usted está atado y sacate. Sí. No, tiene que existir algo. Y si juega, peor. Exacto. Bueno, hay una pregunta que dice, la cultura es un pilar esencial en el ser del belemito. A través de muchos años. Aquí vemos manifestaciones actuales, por ejemplo, las del centro de artesanías que hay en la estación del tren que venden, las presentaciones que se dan de justamente lo que estabas hablando de los cierres de formación artística, pero ¿por qué sucede que los artistas velemitas tienen que salir a la huela para ir a presentarse o tienen que ir al Estadio Nacional, al Teatro Nacional a hacer sus presentaciones? ¿Por qué? Entonces, porque no hay espacios aquí en Velema. Por un capricho. Por un capricho de, justamente, de un grupo que no ha tenido visión y que no ha querido entender que es necesario tener ese espacio. Es un absurdo crear aquí artistas para que se tengan que ir a presentar a otro lado. O sea, tenemos que tener esos artistas aquí con los espacios, más bien incluso que vengan de otro lado si aquí se quieren porque tenemos los espacios. A un festival. A un festival. A un festival. A los de Santana, a los de Escazún. ¿Y por qué no tener una escuela de artes como tiene Desamparados, por ejemplo? O como pasa en Santana. ¿Por qué no tener una escuela de arte? Eso sería el ideal. O un festival porque tiene Santana. También, porque tiene una escuela de arte. Entonces, eso sería maravilloso. Bueno, vean, estamos llegando más o menos al minuto 30 de la transmisión en vivo, don William. Usted me quería decir que iba a hacer algo en este momento. Sí, Fernando. Quisiera aprovechar este momento para invitar a los amigos que nos están escuchando y a los belemitas en general a que el próximo domingo nos acompañen. Tenemos un meeting, una reunión de la familia liberacionista en el parqueo ubicado 100 metros al norte de la municipalidad donde Reynor González ¿Parqueo de la estación? Creo que se llama. No. Parqueo de... En Ecolabacar. En Ecolabacar, sí. 100 metros norte de la municipalidad una reunión partidaria a las 7 de la noche con la participación de José María Figuérez, el presidente del Partido de Liberación. Vamos a presentar a los diferentes compañeros que forman parte de las papeletas municipales y en una actividad muy belemita muy nuestra vamos a compartir como familia belemita y prepararnos todos para que el 7 de febrero vayamos a votar con entusiasmo por el cambio, por la necesidad de interrumpir este continuismo que se está dando en el Ecolabacar. Bueno, justamente usted me trajo un material en donde José María quiere hablar con el pueblo de Belén. Vamos a ponerlo en vivo en este instante y luego retornamos nuevamente a la transmisión en vivo. Bien. Amigas y amigos, llegó la hora de Liberación a Belén. Este es un cantón muy lindo. Ha hecho muchas cosas, pero también podría estar mucho mejor. Y para que eso sea una realidad, en esta oportunidad Liberación conforma un extraordinario equipo de gente que quiere ir a servir, preocupada por mejorar su cantón, con William, con Raquel y con Roy como candidatos a la alcaldía, pero también llevando a Eddie, María del Rocío, Cristian, Virginia y Marco Vinicio como regidores y a Rita, Isabel y Carlos a los puestos de síndicos con los consejos de distrito, llevamos un extraordinario y talentoso equipo que combina experiencia con muchísima juventud, todos con ganas de servir y de hacer mucho mejor las cosas. Amigas y amigos, llegó la hora de Liberación al Cantón de Belén a votar tempranito el próximo 7 de febrero porque en Belén vamos todos con la Costa Rica Verde y voy con mil banderas que llenan los cielos en nada de un pueblo que ya he hecho a volar vamos con la Costa Rica Verde Amigos y amigos retornamos en vivo bueno amigos eso fue la la invitación que les hace José María Figueres a la actividad de este domingo entonces don William cuéntame Fernando reiterar la invitación domingo 7 de la noche parqueo 100 metros norte de la musicalidad y quisiera resaltar dentro de esta actividad algo para mí sin intervío la actividad la estamos organizando la dirigencia pero un poco en reciprocidad con esa visión que tengo el joven y esa confianza que tengo el joven le he pedido a Juan Alvarado es el director del evento Juan lo está organizando Francina va a ser la animadora del evento entonces yo creo que que es una excelente oportunidad para que también Juan se pueda referir a que estamos organizando bueno pues claro va a ser un evento muy bonito muy bueno lleno de ánimo música liberacionista presencia liberacionista vamos a presentar a las diferentes a los diferentes grupos de concejales de la de Rivera de Belén de San Antonio en el evento Francina va a estar a cargo de la presentación del evento vamos a tener videos informativos y vamos a tener por supuesto la presencia del presidente del partido de liberación nacional José María Pugueres Solzín y para finalizar pues este un refrigerio para que nos acompañen a las 7 de la noche a las 7 de la noche un refrigerio y fotos también tenemos un staff de fotos para que se tomen fotos con todos los de la papeleta también con José María y por supuesto con Don William que es nuestra estrella nuestro alcalde estrella ¿verdad? creo que yo creo que mucha gente va a preferir tomarse a todos con Francina pero bueno lo importante es que nos acompañen este día estamos muy llenos de ilusión muy llenos de esperanza yo que he trabajado mucho con Juan hemos hecho juntos algunas grabaciones y demás hemos comentado sobre las ideas que tienen todo este proyecto y sobre todo Juan que se le ha dado esta confianza porque él se la ha ganado también es un joven digno de ejemplo ¿verdad? y que queremos que así como Juan haya muchos jóvenes más en Belén comprometidos y que realmente se proyecten entonces estamos invitando a los jóvenes a venir y a todos los liberacionistas porque créanme que lo vamos a pasar muy bien y estamos llenos como este verde que está aquí llenos de esperanza de un cambio y de que Belén salga adelante todavía más y lo importante de todo es que estén informados y que sepan realmente que esta es la mejor opción que usted tiene que no hay otra el señor que está aquí es la mejor opción el equipo que está atrás de bastidores porque es la mejor opción gente joven gente con experiencia y gente que quiere trabajar y que quiere impulsar el canto muy bien muy bien un evento hecho en Belén un evento hecho en Belén por Belén pero también me comentaban fuera de cámaras que don José María no va a estar visitando todos los cantones sino que es algo muy selectivo muy particular y le agradecemos que haya tomado cuenta nuestro cantón de hecho haya hecho este video muy especial para nosotros y el domingo nos está acompañando junto a una gran masa de amigos Belénitas es tan importante digamos como nos han tomado los Belénitas en cuenta que incluso ustedes pueden ver en la televisión un video que se hizo de liberación nacional con pura gente de Belén entonces eso es increíble parece que me tocaba por el hecho de hecho yo les compartí un whatsapp hoy el segundo video en el que sale me meto Guillermo diciendo que los liberacionistas en Belén somos de puro corazón así que bueno José María nos está dando el espacio especial de venir y también el partido el partido también está con nosotros creyendo en Belén y yo creo que ustedes con su voto pueden hacer realidad este sueño este verde nuestro no es casual es un verde de esperanza y eso es lo que le queremos transmitir al del mito que tenemos una gran oportunidad hacia el futuro de hacer de Belén el cantón más desarrollado y con mejor bienestar en este país y lo importante es que no les dé pena lleguen ahí hay campo para todos y lo importante es que usted está ahí presente para que también escuche las propuestas y escuche los mensajes que nuestros candidatos y compañeros van a estar dando ese día así que está abierto para todo el público así puede llegar y sentarse en la sellita así que algo importante nosotros yo puedo decir que soy liberacionista de corazón de convicción de trayectoria de toda una vida pero hay gente que a veces no está segura hay gente que tal vez no es liberacionista pero conoce a William y conoce quién es él y la trayectoria que tiene entonces igual los invitamos a los que no son liberacionistas los invitamos también para que vayan y escuchen nuestras ideas porque a lo mejor ese día se decidan por la mejor opción que somos nosotros bueno muy bien vamos a continuar con el tema de hoy que es cultura y juventud William entonces hay un aspecto también importante que quería hacerle ver a la gente esta semana también denunciamos a Inmen en Belén Digital que el único regidor que que no votó a favor del último acuerdo del consejo para la compra del terreno fue justamente el señor de la Unión Social Cristiana lamentablemente tenemos que dar eso y ya lo hemos dado en otras ocasiones y para verdades ahí están las actas municipales la número 76 en donde usted puede ver el voto lamentablemente pero eso espero que sea corregido en el tiempo porque bueno no solo liberación está en el tema del teatro todos los demás también están y yo creo que es que es sentido común es sentido común nada más ¿qué le parece a usted don William? yo creo que la gran necesidad de su propio las grandes ideas se desarrollan y me parece que un tema fundamental en Belén de cara al futuro es concertar ideas yo creo que en Belén lo que nos ha caracterizado históricamente es la concertación la comunicación y echar un plan para adelante lamentablemente en los últimos 10 años eso no ha sucedido han se han privilegiado algunas decisiones personales y no comunales me parece que nosotros estamos empeñados en un proyecto de concertación de lo mejor para Belén y si los otros partidos están pensando en una idea como el teatro pues mejor porque mucho más rápido lo vamos a poder desarrollar si hay consenso hay consenso y eso que tengamos aspectos en los cuales pensamos no es ningún problema definitivamente nosotros tenemos otra serie de ideas donde somos diferentes y particularmente en el tema joven yo quisiera resaltar de que este no es un tema que yo estoy tomando como una una perspectiva oportunista por la campaña dentro de las unión de desarrollo de la asunción el tema joven ha estado presente en los últimos seis años y hemos hecho esfuerzos enormes para impulsar capacitaciones en liderazgo en participación del joven y creo que de hecho yo he visto y doy fe porque lo he podido ver a Bernardo con el programa o la idea raíces Bernardo Andrey son parte de esos jóvenes que en la asunción tengamos o no la misma la misma pero con un alto sentido de 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 involucrarse y creo que Raíces es un muy buen ejemplo de que los jóvenes puedan 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 si tienen oportunidades si tienen recursos desarrollar sus ideas aquí hay una señora que pregunta ese teatro que ustedes proyectan y que van a construir va a ser tendrá un costo muy alto o la gente podrá ingresar ahí quisiera llevar a mis cines y ser parte de la cultura pero si es muy caro pues tampoco no pues evidentemente los recursos de es para que la gente vaya y participe en el teatro o con una cuota muy mínima gratis o sea hay muchos eventos que van a ser gratis verdad porque lo que queremos es que la gente vaya o sea en la misma municipalidad se va a encargar de pagar a los actores verdad los que van a estar ahí igual que pasa con los cursos que tenemos de ballet con los de teatro es algo módico que la gente a veces aporta de acuerdo a su condición y otros no aportan nada simplemente porque un sentido solidario exacto el objetivo es que la gente aprenda a ir al teatro que la gente diga que bonito tener a mis niños o niñas aprendiendo teatro aprendiendo pintura aprendiendo música aprendiendo baile porque no en todas las áreas y a todos los jóvenes también y que después los vayamos a ver ahí porque no sacamos en esa escuela de artes artistas que estos artistas incluso lleguen a ser a nivel internacional porque no se crea esa escuela de arte que esté la idea entonces que esté tranquila porque la idea no es cobrar y agregaría que no solamente es un tema de sacar artistas porque evidentemente de un gran grupo saldrán hay un punto de dos pero que ellos hagan exactamente o sea la experiencia de vida haber vivido eso ya es fundamental te va a marcar en tu desarrollo personal e intelectual si por ejemplo yo doy los cursos de general los muchachos no van a ser artistas pero después de los cursos de arte que tienen que llevar a fuerza por requisito salen en las detentas de tesis personas más seguras que hablen en público sin miedo que evidentemente sepan que pueden hablar sin miedo y pueden actuar sin miedo pueden llegar a pedir un trabajo sin sentirse amenazados entonces todo eso es parte de los talleres y una cosa importante si alguien votó en contra una vez probablemente vuelva a votar en contra entonces eso hay que pensarlo está usted pensando que va a votar por alguien que va a decirle no a un teatro no al arte no a la cultura y eso es lo dos veces muy bien hay un aspecto interesante de todo este tema y es que bueno en realidad dos puntos un día esto lo leía y eso te va a dar esa voz encima decía ahí en el face que si los programadores de juego siguen haciéndolo como lo van haciendo de bien de pronto van a inventar el teatro ¿qué te parece? está bien ¿verdad? me parece muy bien y la otra es que cuando usted va a una obra de teatro a un teatro usted sale con una visión diferente total por eso es que la insistencia de este tema del teatro es porque es formativo bueno es que una de las cosas informativo cultural es una experiencia humana que no tiene tal vez explicación con palabras pero si les voy a decir algo yo tengo alumnos que vienen porque yo trabajo de la sede de la juela que vienen de rutina de palmares de puntarenas entonces ellos a veces nunca han ido a un teatro y tienen que ir a ver teatro como parte del programa yo les digo nada más vayan y van a veces así o era como arroyentes hinchas cuando salen de ahí me dicen profesora como yo no había visto teatro quiero seguir viendo teatro profesora la risa que además es terapéutica ¿verdad? cuando ustedes van a ver comedia y salen de la comedia salen transformados cuando salen de ver un Romero y Julieta por ejemplo que tiene un final triste salen conmovidos o sea el teatro es una experiencia única ¿verdad? porque si además vemos el cine salimos del cine y podemos ver la cinta mil veces pero cuando ustedes van a ver una función de danza o de teatro de música es única irrepetible porque lo que pasó ese día no va a pasar ningún otro día es algo único y eso esa experiencia en vivo es la que queremos que tengan todos los jóvenes de Belén que se lo merecen y que es increíble que una persona bote en contra de algo que es casi la esencia misma del ser humano porque el ser humano nació con la capacidad de expresarse desde la época de las cavernas con las pinturas rupestras o sea tenemos una necesidad de expresarnos a través de la poesía a través de la música o sea entonces vamos a tener jóvenes seguros auténticos felices el otro día tuve la oportunidad de ir con mis hijos mis hijos uno de ellos particularmente me encanta el teatro y en una de estas fuimos como familia Gloria y mis dos hijos que están recibiendo al teatro fuimos a ver una obra que se armó de borda yo imaginé que iba a ser una obra una obra me pareció tan interesante la obra porque es sobre la aceptación de una gordita de ser gordita Lorelay es su historia de vida real porque Lorelay ha sido gorda toda la vida y resulta que lloramos en la obra lloramos y reímos y entendemos que Lorelay a través de la vida aceptó que ella era obesa y que podía ser feliz con eso entonces es maravilloso para todas esas niñitas que se ponen anoréxicas que puedan ir a reírse y entender que el amor está en uno sea usted delgado alto, bajo negro, blanco entonces es una obra maravillosa da un mensaje limpísimo entonces ese tipo de cosas imagínense son formativas claro puede estar en una historia como la guerra civil de la guerra del 49 o la de la guerra del 56 a través de una obra de teatro claro de una forma amena contada o sea muchas cosas un valor que se puede transmitir un valor a los valores por supuesto a través del teatro y además no es lo mismo que pongan un niño puede leerse una obra pero la van a ver por ejemplo en acción si tenemos los cuentos de Carmelira y los tenemos en acción o las concherías va a ser una maravillosa Fernando señor traerme a Francina yo no sé si fue si fue puede super valioso pero acá por el tema cultural perdón eso es mi pasión perdón me aculpo eso me encanta pero aparte aparte del teatro y todo eso y viene el joven que viene enganchado que la ayuda y además como yo sigo porque a mi en serio me entristece y gracias a Dios uno está alejado a las drogas con un servicio es importante que esto sea que el teatro y el arte sea terapia para esos jóvenes que están en drogas y quieren salir adelante pero yo creo que tenemos que darle alguna otra oportunidad a los jóvenes también me parece que cuando me refería hace un rato de que uno de cada cinco delimitas es un joven entre 20 y 30 años estamos hablando de oportunidades de que esa población hay unos que van más adelantados hay otros que van y creo que tenemos que pensar en todos ellos por eso el tema de internet gratis conectividad es fundamental yo creo asociado a esa población o sea en internet gratis estamos claros clarísimo el tema de un mercado de trabajo de cómo activamos Belén para que haya oferta de trabajo de empleo para estos jóvenes y otros no tan jóvenes creo que es un tema también fundamental en Belén el tema del Consejo de la Persona Joven Fernando tenemos que quitarle el Consejo de la Persona Joven ese matiz político y ideológico que ha tenido que realmente se vuelva un punto de encuentro de los jóvenes donde tengan oportunidad donde se les dé y podamos invertir y capacitar capacitaciones que tengan que ver con su futuro con su desarrollo con sus necesidades porque Juan Luis dijo que él había sido parte también pues claro yo fui para una administración ahí en el Consejo de la Persona Joven por cierto lo que voy a decir va a ser un poco lamentablemente casi que me sacaron porque los amigos de Juventud Belénita se apoderaron de eso le hicieron parte de ellos y eso no tiene que ser así hicieron hacían conciertos sin sin sentido la idea era pues traer jóvenes ayudarles involucrarlos y ser los parte de la comunidad no irse teniendo una oficina que la municipalidad da irse a reunirse en otros lugares donde solo gente prácticamente los jóvenes de Juventud Belénita acapararon todo el espacio habiendo puestos delegados juramentados y todo eso eso hay que volverlo a traer aquí y darle oportunidad a todos porque eso es lo que decimos ahora se está bien que haya gente que piense en todos los partidos y tener esos jóvenes dentro ¿verdad? y tengo entendido que no solo de colores políticos sino también la iglesia participa porque yo no era representante de ningún color político era representante de la iglesia de la iglesia bueno muy bien entonces sobre el tema de de Juventud tratabas también algo de las becas sí cuando hablaba de esos jóvenes que algunos quedan resaltados un tema fundamental es cómo nos reinclusamos y me parece que en ese sentido nuestra propuesta de invertir más en becas de darle la oportunidad de que el gobierno local colabore con ellos es fundamental hemos hablado de triplicar becas para que sea triplicarlas triplicarlas o sea esa inversión se paga sola un joven orientado vale cualquier dinero que esta comunidad Fernando yo tuve la oportunidad cuando estuve en colegio de que la municipalidad medicara un tiempo yo creo que esas oportunidades en Belén tienen que abrirse no puede ser que un joven en Belén se quede porque no tiene dinero para pagar unos pasos o para comprar unos libros estoy de acuerdo y en una municipalidad de 7 mil millones de colonos 8 mil millones bueno entonces volvemos al punto de lo que hablábamos de la cultura todos estos talleres tienen que tener acceso de toda la gente porque estamos hablando de que a veces una clase social alta tiene el dinero para ir y pagar eso pero los demás muchachos no tienen esa opción pues Belén se los va a dar a través de la municipalidad con estos espacios también lo que podemos invertir en joven hoy día va a repercutir en Belén en las futuras generaciones yo he venido diciendo yo quiero ser un puente entre las presentes y futuras generaciones de Belén y en eso estoy empeñado y por eso mi énfasis en que le pongamos atención al tema juventud por supuesto muy importante el tema de la doctrina pero ya hemos criado espacios para ellos y los vamos a seguir apoyando en eso no hay ninguna duda pero les vamos a prestar particularmente atención al joven y las oportunidades que este cantón tienen que darles para que se desarrollen y sean hombres y mujeres de bien y de actitud si y también tenemos que volver a creer y tenemos que incorporarnos en la política y participar ¿verdad? salir a votar es importante nosotros Don William la propuesta que tiene y todos los que estamos tras proceso la propuesta es muy fresca muy buena y por supuesto uno hay veces que es joven y que es como bravillo y como ah no 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 eso no a mi no me acuerdo esos cuentos no indiferente indiferente exacto no es importante que uno joven vote y es importante concientizar valorar y analizar las propuestas claro es que es el gobierno local donde vivís donde tenés tu agua tu luz con el bien es muy vacilón porque cuando yo entré en eso de la política mis amiguitos y mis amiguitos jóvenes yo les decía jale jale a ser guías con cual partido y ellos decían no 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 yo no soy bueno para eso y actualmente casi que ni votan pero es importante hay que empoderarnos de nuestro voto porque es sincero que nos repercute y bastante bueno muy bien bueno ya estamos entrando en la etapa final del programa estamos en enero 55 si usted gusta hacer un cierre y si le parece también invitar a la gente le vamos a poner el de nuevo para finalizar el el anuncio del video de don José María para el cierre y usted me dice don William bien Fernando de nuevo reiterarle las gracias por esta nueva oportunidad de hablar sobre temas de juventud de la cultura así como la semana pasada hablamos sobre algo y desarrollo me parece que estas oportunidades de exponer al Belemita nuestras ideas de que haga un voto inteligente como se llama el programa parece maravilloso Dios quiera realmente los Belemitas pensemos que esta elección no es una elección cualquiera esa elección puede marcar realmente es un punto de infección en Belén el cantón que va a seguir igual o un cantón diferente un cantón que se renueve que se refresque que piense en positivo creemos que nosotros tenemos una propuesta en ese sentido somos lo mejor para Belén como dice nuestro problema en la camiseta estamos absolutamente creyentes de eso si no no estaríamos en eso pienso que en lo particular tengo la experiencia tengo el conocimiento tengo el trabajo que me permite presentarme con todo respeto a los Belemitas y decirles que no le tengan miedo a cambiar no le tengan absolutamente ningún miedo a cambiar habemos gente en Belén que amamos este cantón como lo dije el miércoles pasado en el video a propósito de cumpleaños cumpleaños de que mis abuelos nacieron en este cantón mis padres nacieron en este cantón yo vivo en este cantón y espero que mis hijos y nietos vivan en este cantón y esa es parte de mi responsabilidad dentro de esta propuesta que estamos haciendo para gerenciar y liderar este cantón los próximos cuatro años así que Belénita los invito a votar por el partido liberación en las tres papeletas el 7 de febrero los esperamos a todos no fallen confiamos en ustedes y Belén los necesita a todos muy bien don William muy bien doña Francis de un cierre y don Juan muy breve por favor ya andamos cerca de él bueno yo quiero decirles que este sueño que tenemos de hacer este teatro está en manos de ustedes que este voto sea positivo y piénsenlo muy bien y vote por nosotros porque ese sueño queremos que se haga regreso sino invitar a los jóvenes como lo decía anteriormente a que se crean sin poder y salgan a votar es importante informense nosotros somos la mejor opción y como dice don Pepe don Rosa María llegó la hora de liberación sin duda muy bien bueno amigos entonces aquí vamos a concluir este programa el día de hoy don William lo resumió bien y créame que muy bien la parte del objetivo del programa no solo con liberación porque aquí tienen espacio también los otros dos partidos al partido de unidad se le invitó y no quiso participar y eso fue al inicio ellos mandaron una nota diciendo que no pueden así que no pueden argumentar que no se les invitó si se les invitó pero bueno a lo hecho pecho como dice mi abuelo vamos para adelante el viernes que es el día de hoy pues gracias a Dios ya concluimos con los señores de liberación el lunes tendremos a los amigos del partido alianza por Belén con don Julio Chávez que viene al programa y vamos a concluir ahorita en este instante con la invitación de don José María a la actividad de este domingo gracias este domingo el 24 de enero 7 de la noche parqueo 100 metros del norte de la municipalidad los esperamos a todos muy buenas noches buenas noches gracias llegó la hora de liberación a Belén este es un cantón muy lindo ha hecho muchas cosas pero también podría estar mucho mejor y para que eso sea una realidad en esta oportunidad de liberación conforme un extraordinario equipo de gente que quiere ir a servir preocupada por mejorar su cantón con William con Raquel y con Roy como candidatos a la alcaldía pero también llevando a Eddie María del Rocío Cristian Virginia y Marco Vinicio como regidores y a Rita Isabel y Carlos a los puestos de síndicos con los consejos de distrito llevamos un extraordinario y talentoso equipo que combina experiencia con muchísima juventud todos con ganas de servir y de hacer mucho mejor las cosas amigas y amigos llegó la hora de liberación al cantón de Belén a votar tempranito el próximo 7 de febrero porque en Belén vamos todos con la Costa Rica verde y voy con mil banderas que llenan los cielos en nada de un pueblo que ya he hecho a volar vamos con la Costa Rica verde amigas y amigos